La cuestionada resolución del Poder Electoral sobre la ampliación de plazos para la solicitud de personerías jurídicas no lograría engañar a la comunidad internacional sobre las demandas de reformas integrales a la ley electoral, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Lo que ha ganado el gobierno, tanto nacional como internacionalmente, es más tiempo para tratar de, con esta acción, ablandar la presión internacional en contra del gobierno por la falta de democracia en el país. Yo sé que algunos analistas internacionales, aquellos que son tal vez los más sofisticados, van a ver esto como una jugada de Daniel y de Rosario para ganar tiempo. Pero otros podrían perfectamente llegar a la conclusión que lo que hace es quitarle tiempo o darle más tiempo a los partidos o a aquellos que pretenden presentarse para las elecciones, más tiempo para organizarse. Veremos cuál es la reacción internacional. Expone que el gobierno de Ortega está confiado en un resultado adverso al presidente Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Pero esto no le garantiza que la presión por democracia y justicia en Nicaragua disminuya. Bueno, yo creo que Daniel está viendo las elecciones del 3 de noviembre norteamericanas como el gran imponderable para él. Y él juega y muy hábilmente a los imponderables. Y obviamente lo que él cree y lo que él aspira es a que gane, por ejemplo, Joe Biden y que de alguna manera eso vaya a resultar en más flexibilidad hacia su gobierno. Pero debe de tener cuidado con eso. ¿Y por qué, Marco? Porque recordemos que siendo presidente Obama y secretario de Estado Hillary Clinton, la que después fue la candidata demócrata para las últimas elecciones, se cancelaron 60 millones de dólares de donación que los Estados Unidos le había dado al gobierno de Nicaragua para la construcción de la carretera Vieja León. 60 millones de dólares en donación, es decir, que no era un préstamo que se tenía que repagar. O sea que no está escrito en ninguna parte que un gobierno demócrata vaya a ser más blando con Nicaragua que lo que fue el gobierno de Obama. Y por otro lado, creo que es importante tener en cuenta que esos 60 millones de dólares que no se consiguieron fueron un golpe más duro en su momento para la economía nicaragüense que todas las sanciones que se han impuesto en los últimos dos años. Marcos Medina, Noticias 12.